Saludamos de manera especial a todos los que nos acompañan en esta transmisión, al señor ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, doctor Jonathan Malagón, al gobernador del Departamento de Caldas, doctor Luis Carlos Velázquez, al secretario de Vivienda de Cundinamarca, Jorge Godoy, al secretario de Planeación de Norte de Santander, Víctor Peña, al alcalde del municipio de Anserma, John Alejandro Londoño, al alcalde del municipio de UNE, Freddy Alonso Cubillos, y al alcalde del municipio de Silos, Nelson Martínez. También saludamos a los honorables representantes y senadores que nos acompañan a esta hora y, por supuesto, a las familias, las grandes protagonistas de esta jornada. Sean todos bienvenidos para iniciar. Los invito a entonar el himno nacional de la República de Colombia. ¡Gracias! 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 Los saludo de manera muy especial a los equipos de las gobernaciones! Hoy me acompaña en caldas nuestro gobernador, Luis Carlos Velásquez, que además fue premiado hace unos meses con la medalla Patricio Sanpergénico por su destacada labor en términos de vivienda o lo refrenda el día de hoy. En realidad, hoy no es un día distinto para usted, gobernador, porque usted todos los días está en entrega de vivienda. Me alegra que hoy sea de la mano del gobierno nacional, pero también están con nosotros los secretarios de vivienda y infraestructura de los departamentos de Cundinamarca, que nos acompañan al igual que el departamento de Norte de Santander. Y quiero saludar a una bancada que siempre está de la mano nuestra en estas obras, en estas realizaciones, en estas entregas, en estas reivindicaciones y destacar de ellos que independientemente del color político, independientemente del partido, están acompañándonos. Y de manera entusiasta abrazan esta obra de gobierno de vivienda gratuita y de todas las intervenciones que tenemos para reducir el déficit habitacional. Aquí veo a varios de ellos. Veo a mi buen amigo Chano del departamento de Caldas. Veo a José Luis Correa también del departamento de Caldas. Veo a Buenaventura León con nosotros. Veo al representante Cristo, que también se conecta desde Cúcuta, Hernán Garzón, Leonardo Rico. Distintos partidos políticos. Aquí está el liberalismo, aquí está el Partido Conservador, aquí está Centro Democrático, aquí está Cambio Radical. Pero nos encontramos todos en este, el gran partido de la vivienda, un partido que trasciende los departamentos, un partido que trasciende los colores políticos, donde todos tenemos una confluencia y un punto de encuentro. Y finalmente, saludo a los grandes protagonistas de esta jornada, que son las familias, los beneficiarios. Yo no me quiero extender mucho en las palabras del día de hoy, solamente quiero compartirles tres reflexiones. Reflexión número uno. Uno de los objetivos de la política de vivienda va más allá de la entrega de subsidios y de hacer que las personas que pueden comprar lo hagan de manera más sencilla. Digamos que la gran apuesta del gobierno del presidente Duque ha sido la transición del pago de un arriendo por la compra de una vivienda propia, con la promesa de valor que por medio de las ayudas del gobierno nacional, las familias puedan pagar menos por su vivienda propia de lo que vienen pagando por el arriendo. Pero ese instrumento de política que es importante, que es el corazón de la política de vivienda de este gobierno, es insuficiente. Es insuficiente porque hay un grupo de familias a las que tenemos que llegar con otro tipo de soluciones, como es la solución de la vivienda gratuita. La vivienda gratuita se convierte en una importante reivindicación para un grupo de familias en condición de vulnerabilidad extrema, donde tenemos, por ejemplo, familias con algunos miembros en condición de discapacidad, o donde tenemos, por ejemplo, familias que han sido desplazadas por la violencia, donde la vivienda gratuita llega a repagar lo que por instrumentos de mercado no podría solucionarse. Por eso no hemos renunciado al instrumento de vivienda gratuita. Seguimos haciendo, hemos entregado miles, más de 10 mil viviendas gratuitas por todos lados. Hemos continuado con estos proyectos y digamos que algunos de ellos, que se lanzaron en el gobierno anterior, arrancaron, se lanzaron, se suscribieron convenios y no se alcanzaron a construir. Este es un gobierno que construye sobre lo construido, que sin mezquindad, que sin complejo de danismo, lo que ha hecho es recoger esas banderas, recoger esos proyectos, trabajar con los nuevos alcaldes y sacarlos adelante, hacerlo realidad. En ese propósito de concluir proyectos de vivienda gratuita, estamos por todo el país. Todos los sábados estamos entregando algunas de estas intervenciones en distintos departamentos y hoy nos corresponde en Norte de Santander, en Cundinamarca y en Caldas, darle esta buena noticia a las familias. Entonces, reflexión número uno, el instrumento de política de vivienda gratuita es necesario, que siga al aire, es importante e indispensable para atender a familias en condición de vulnerabilidad extrema y hoy lo demostramos. Reflexión número dos, lo importante de concluir obras, lo importante de concluir obras. Las obras en lo político no son de quien suscribe los convenios, las obras tampoco son de quienes las desarrollan y las entregan. Las obras son de la población, las obras son de la ciudadanía y nosotros con esa clara convicción, sin ningún tipo de vanidad, hemos recogido todas estas iniciativas del gobierno, que muchas de ellas se firmaron en el gobierno anterior, se construyeron en este gobierno, son de un trabajo en equipo a través del tiempo, pero son fundamentalmente de los ciudadanos. Entonces, hay quienes dicen, hombre, es que esa obra es de este gobierno nuevo es del gobierno anterior. Nosotros no nos ponemos en ese debate que no tiene ningún sentido. Lo cierto es que esta es una obra que construye el Ministerio de Vivienda a través del tiempo y que es fundamentalmente, fundamentalmente, de quienes esperaron por varios meses su culminación y que hoy tienen su vivienda propia. Los grandes protagonistas de esta política, de la política de vivienda, son la ciudadanía, son los beneficiarios. Reflexión número tres, la importancia del trabajo en equipo. No podría ministerio alguno pretender sacar adelante una obra de este tipo, de esta naturaleza, si no contara con el acompañamiento de las alcaldías y de las gobernaciones. Difícilmente una alcaldía y una gobernación podría hacer lo propio si no contara con ese apoyo del gobierno, en lo logístico, en la estructuración y en lo presupuestal. La manera que tenemos para que esta obra sea una realidad es juntando esfuerzos. Y yo quiero destacar el trabajo de estos tres alcaldes. Quiero destacar el trabajo de John Alexander, de Freddy y de Néstor, que son tres campeones de la vivienda que desde que llegaron y fueron electos tenían varios propósitos en su obra de gobierno, pero uno muy claro, muy, 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 muy claro, y se acercaron al ministerio con esa voz, es vamos a concluir el proyecto de vivienda gratuita. Lo vamos a hacer realidad y hoy están cumpliendo. Ustedes convirtieron este proyecto de vivienda en una obsesión del arranque de su gobierno y a pesar del COVID, a pesar del paro, a pesar de todas las adversidades y complejidades que hemos tenido desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista presupuestal, ustedes son unos campeones. Lograron darle la vuelta a cada una de estas adversidades, sobrepasarlas y cumplir con ese gran mandato que les entregó la ciudadanía al momento de creer en ustedes y elegirlos como alcaldes. Han estado a la altura del reto histórico y yo los quiero felicitar. Trabajo que no sería posible también sin la confluencia de las gobernaciones. Ahí me dice usted, ¿por qué habla tanto de las entidades territoriales? Porque la política de vivienda no se hace desde Bogotá. La política de vivienda no se puede hacer en el escritorio. La política de vivienda no se puede hacer desde nuestras oficinas. La política de vivienda, por su naturaleza y por su concepción, se ejecuta en región. Se ejecuta en región. Si no tuviéramos gobernadores como el gobernador de Caldas, si no tuviéramos gobernadores como el gobernador de Norte de Santander, si no tuviéramos gobernadores como nuestro gobernador de Cundinamarca, difícilmente podríamos cumplir todo lo que nos hemos propuesto, no solamente en vivienda, sino agua potable. Entonces los felicito y es un día para estar contento y es un día para estar feliz. Y le doy paso, Estefanía, a las palabras de nuestros mandatarios, pero a lo más importante, que es el corazón de esta jornada, al testimonio de las familias, ver esa cara de felicidad de los que hoy finalmente terminan cumpliendo el sueño. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Así es, seguimos de celebración en el Ministerio de Vivienda y por eso lo quiero invitar, señor ministro, a que nos traslademos al Departamento de Caldas, porque allí está el gobernador con el alcalde de Anserma y una familia beneficiaria, la familia de Carlos Alberto Heredia, que hoy está celebrando cumplir su sueño de tener casa propia, gobernador, bienvenido. Estefanía, te propongo el entretanto, vamos a otro municipio y luego volvemos con Anserma. Perfecto, señor ministro. Mientras se soluciona el problema de audio del gobernador de Caldas, ¿por qué no nos conectamos entonces con el municipio de Silos, norte de Santander? Bienvenidos. También están allí, señor ministro, con una de las familias beneficiarias que hoy celebra tener su vivienda gratuita. Bueno, muy buenos días. De parte del municipio de Silos, norte de Santander, un saludo muy especial a nuestro presidente Iván, por supuesto al ministro de Hicienda, doctor Jonathan Magón. La comunidad cibernista en este momento goza de esta alejía y compartimos esa granidad con los demás departamentos que fueron beneficiados con este proyecto de vivienda. A nuestro señor gobernador de departamentos y manos hermanos, por supuesto, el encargado, el encargado doctor doctor Peña. Gracias por estar apoyando a su municipio de Silos. En este momento me encuentro con la parte positiva, con la oficina de planeación municipal, la secretaría general y de gobierno. Y los protagonistas del día de hoy, por supuesto, que se merecen todo este cariño. Y esa presentación tenemos cuatro familias. Tenemos la señora Llamizar, que fue la secretaria, que de pronto la pueden apreciar en sus pantallas. Tenemos a Gladys Capacho Solano, una mujer cabeza de hogar, que fue beneficiada. Tenemos a Víctor Contreras, que en ese momento fue su señora esposa. Y por último tenemos a Miguel Caicedo. Son cuatro familias de las 40 beneficiadas, porque este proyecto, 40 apartamentos, muy bien diseñados, la oportunidad para hacer el crecimiento, la firma costumbre, que ya nos hizo también la entrega formal al municipio, a nuestra oficina de planeación. Los apartamentos excelentes, muy bien diseñados, cumplen con toda la actualidad. Y presentamos excusas, porque no nos pudimos conectar desde el principio, apartamentos con problemas de conectividad, ya que nuestro municipio tiene esta falencia, pero desde nuestra familia, que estamos en condiciones, estamos tratando de bien. Entonces, dando mucho cariño, mucho agradecimiento. Es un proyecto que beneficia, como ustedes lo mencionan, los indicadores de productos, es que nos ayudan a mitigar el déficit de vivienda que tenemos en el país. Hablando de más apartamentos, realmente hubo que hacer una modificación. Aprovecho, señor ministro, para que ese sentido de pertenencia, con el cual usted nos habló, nos dio la apertura, y tenemos otro lote, porque nos quedaron de ese proyecto, 20 apartamentos, por un muro de contexto, que hay que desarrollar. Ya tenemos estudios y diseños, que vamos avanzando en el tema de obras complementarias, para que podamos afilitar y llegar a un 90 o 80% de cumplimiento de que nuestras familias gocen de una vivienda digna. Con ese cariño, San Domingo, deciros, el pueblo más antiguo del Parlamento, con 490 años, extiende hoy del territorio al gobierno nacional, un agradecimiento especial. Y que bienvenidos, si te parece que nuestro ministro de vivienda estuviese acá, pero yo entiendo por temas de agendas, por temas de tiempo, pero mil, mil gracias. Gracias a Dios, que hoy día nos permite gozar de buenas tardes, tiempos de pandemia, tiempos de gobierno, pasos de antiguos, dos años que hemos estado bastante afectados por este tema de seguridad, pero no sin nada, con el compromiso y la disciplina, llevar un gobierno que beneficie, mejora la calidad de vida de nuestros habitantes. Muchísimas gracias. Néstor, muchísimas gracias, alcalde querido, por esa intervención, y yo quisiera, aprovechando que ahí están las familias beneficiarias, que todos, todos, independientemente de dónde nos encontremos, encendamos los micrófonos, y les demos a ellas, que son las protagonistas de la jordada de hoy, en Silos, un fuerte, muy, muy fuerte, habrá aplauso desde lo digital. Entonces, encendamos todos los micrófonos, y démosle a las beneficiarias un fuerte aplauso. Bueno, Estefanía, ¿para dónde nos vamos ahora? Señor ministro, nos trasladamos en este momento al municipio de UNE, donde también nos recibe su alcalde, con una de las familias beneficiarias de estas viviendas gratuitas. Alcalde, bienvenido. Gracias. Buenos días, un cordial saludo al señor presidente de la República, doctor Iván Duque, al señor ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, el doctor Jonathan Malagón, desde luego a nuestros compañeros gobernadores, y a los colegas alcaldes de los diferentes municipios, y de los departamentos que también están vinculados en esta mañana. En igual sentido, salud desde UNE, Cundinamarca, a todos y cada uno de las personas que nos están siguiendo, a través de las redes sociales, y acá, desde este territorio, anclado en la cordillera oriental, en la provincia del oriente de Cundinamarca, extiendo un saludo especial a nuestro secretario de vivienda, y al nuestro gobernador, el doctor Nicolás García, al igual que a los representantes de esta provincia, y de este departamento, quienes están vinculados. En igual sentido, saludo a los honorables concejales del municipio, a los equipos de cada una de las dependencias, especialmente la Secretaría de Planeación, quienes han hecho posible que hoy, desde UNE, en Cundinamarca, extendamos un agradecimiento especial, y que podamos decir, en este territorio de paz y progreso, estemos haciendo entrega de 48 apartamentos, de manera gratuita, y que desde luego, buscan darle vivienda digna a estas personas, que como lo señaló en la intervención inicial, fueron víctimas del conflicto armado, o que también padecieron, pues, alguna circunstancia de orden social en su momento, y que hoy, podemos decir, que vemos la felicidad de cada uno de estos miembros de las familias, en recibir su vivienda, y que en ese recibo de la vivienda, vamos a poder tener una dignidad, y así cumplir el Plan de Desarrollo Nacional, los planes de desarrollo departamental, y desde luego, las políticas sociales, que planteamos desde nuestros municipios. Nos enorgullece poder decir, que este trabajo, no ha permanecido en el tiempo, sino que por el contrario, ha sido una avanzada, para lograr hoy concretar esta meta. Agradecemos a nuestros antecedores, quienes se plantearon, la idea de construir, estas 48 viviendas, y al apoyo que hemos tenido, porque hoy, hacemos esta entrega, pero reconocemos esa paciencia, ese trabajo, y ese esfuerzo, por dar estas viviendas, que sin duda alguna, demuestran que el trabajo armónico, e interinstitucional, es el que da frutos, y es el que llega a dar felicidad. Con esto, agradezco el esfuerzo, de las instituciones, del orden nacional, del orden departamental, y desde luego, los esfuerzos, de nuestros conciudadanos, por poder, de manera representativa, entregar, estas 48 viviendas, en un en Cundinamarca, señalando, que hoy tenemos, una familia, que es la que, hace esta, recibimiento protocolario, del apartamento 102, de la torre 3, donde se construyó, esta urbanización, que se ha denominado, Villa de los Ángeles, y queremos entregarle, a don Fabio, y a la señora, de Elmira, junto con su familia, la entrega, de las llaves, para decir, que sin duda alguna, ese compromiso, de la nación, del departamento, y del municipio, para que, puedan, ustedes, tener, esta vivienda digna, y así, seguir, en la construcción, de una familia, como símbolo, del apoyo, a las personas, especialmente, por esta condición, especial, una condición, de discapacidad, que fue la que, le permitió, ser priorizada, en este beneficio, y así, seguir, mejorando, estas condiciones, les auguramos, muchos éxitos, y un, 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 porque, se hicieron, partícipes, la nación, y el departamento, para hacer, que ustedes, tengan, una vivienda digna, y puedan vivir, en buenas condiciones, mil bendiciones, agradecimientos a todos. Estefanía, yo quisiera, que todos, nos sumáramos, a ese aplauso, a Edelmira, Héctor Flavio, y a su hijo, alcalde querido, encendamos los micrófonos, para que esa emoción, nos llegue, de todas partes del país. Claro que sí, señor. Alcalde, ya que la tienes al lado, a mí me gustaría, escuchar brevemente, a doña Edelmira, o a Héctor Flavio, cómo se sienten, el día de hoy, de ver que ese sueño, de recibir su vivienda propia, para ustedes, para su hijo, ese apartamento, 102, finalmente, es una realidad. ¿Cómo están? ¿Están contentos? Sí, señor, muy buenos días, es una felicidad inmensa, que eso no, yo creo que en tantas cosas, pero es una felicidad, que no sabemos explicarles, sí, y agradecerle, al señor presidente, al señor ministro, al señor alcalde, a todas las personas, que hicieron posible, este sueño, que uno, se sueña, sueña, y sí, mire que soñar, sí cuesta, sí vale la pena soñar, tanto tiempo, esperando ese momento, y gracias a Dios, bendito mi Dios, que sí, ya lo tenemos, y gracias a todas las personas, que hicieron posible, este sueño, al que empezó el proyecto, al que lo terminó, al que nos, y eso está haciendo entrega, en este momento, yo sé que hay, 48 personas, igual necesitadas, como nosotros, que están en las mismas emociones, como estoy yo, estamos nosotros, por eso, y le da mil gracias, muy amables, por todo, a los que hicieron posible, este sueño, mil bendiciones, a todos, que Dios los protea, y me les dé mucha salud, para que sigan haciendo, estas obras tan hermosas, importantes personas, muy bien, alcalde, alcalde querido, quiero hacerte una pregunta, yo veo, que uno de los éxitos, del proyecto, no es solamente, la construcción, de la vivienda, sino también, la elección, de las familias, y la elección, del apartamento, correcto, para cada una, de las familias, la Héctor Flavio, y Edelmira, necesitaba ser, en el primer piso, por condiciones, de movilidad, por tener, un miembro, de la familia, en condición, de discapacidad, era mucho más sencillo, en el primer piso, yo quiero, que le cuentes, alcalde, a los colombianos, cuál es el perfil, de estas 48, familias beneficiarias, de dónde salieron, estas 48 familias, quiénes son, los que pudieron, cumplir este sueño, muchos colombianos, que se conectan ahora, a través de las redes, institucionales, del ministerio, nos preguntan, quiénes son, los otros 47, no se trata, de dar los nombres, sino de contar, cuál es el perfil, del beneficiario, de esta intervención, de política, alcalde querido. Muchas gracias, ministro, es usted muy gentil, y que ante esta pregunta, es necesario, precisar, que la selección, de los 48, beneficiarios, se hizo, de una manera, imparcial, viviendo, la necesidad, esa necesidad, que desde luego, debemos de suplir, y son personas, como usted lo señaló, algunas familias, que tienen, en su núcleo, una persona, con alguna discapacidad, también están, vinculados, algunos adultos, mayores, quienes, como usted lo señaló, se están ubicando, o se le dice, la selección, para la que estén, en los primeros pisos, de las diferentes torres, pero también, aunado a ello, se seleccionaron, a las personas, que fueron víctimas, del conflicto armado, no sólo, del desplazamiento, sino de conformidad, con la ley 1448, del 2011, de otros hechos victimizantes, que desde luego, hoy también, apoyamos, con una manera simbólica, de resaltar, ese daño, sufrido, por la violencia, que está, en Colombia, y fueron estos perfiles, al igual que, los de algunas personas, que se tuvieron, que reubicar, por las situaciones, precarias, de vivienda, las que hoy, fueron acá, seleccionadas, y se les está haciendo, la entrega, también, personas, que no tenían, esas condiciones, dignas, de una vivienda, y que vivían, en un hacinamiento, desde luego, por todos los fenómenos, de la pobreza, extrema, que también, están vinculados, con núcleos familiares, con niños, y que hoy, pues desde luego, se hace, esta realidad, personas, con vulnerabilidad, que hoy, empiezan, a superar, esta condición, y que empiezan, desde luego, a tener felicidad, pero a tener, también, un hogar de, digno. Calde, lo felicito, son 48, sueños cumplidos, en UNE, que se suman, a los 40, sueños cumplidos, decilos, pero Estefanía, nos faltan, los 60, de hacer más, volvemos, entonces, al departamento de Caldas, ¿cierto Estefanía? Sí, señor ministro, le invito entonces, a que nos vayamos, al departamento de Caldas, que allí, en Anserma, nos restaña, en el departamento de Caldas, en Londoño. Alcalde, bienvenido, usted también está con una de las familias, beneficiarias, que hoy está cumpliendo, y queremos que nos cuenten, cómo se sienten, bienvenido. ¿Quiere, por favor, señor ministro, tal vez se puede alejar un poco de la torre de sonido, para que no nos haga eco? Perfecto. Buenos días, su señor gobernador, se encuentra, próximo a, arribar a este, acto, inaugural, tiene la palabra, el señor alcalde municipal, aliancer Macaldas, doctor, señor Alejandro, Londoño Medina, quien se encuentra, acompañado, de las familias, beneficiadas, de este proyecto de vivienda. Tengan ustedes, buenos días. Buenos días. Buenos días. Lo escuchamos, alcalde, se escucha perfecto. Muy buenos días. Muy buenos días, señor presidente. Muy buenos días, doctor Jonathan Malagón, ministro de vivienda. Un saludo muy especial al señor gobernador, que viene en camino, está en próximos minutos a arribar. Un saludo muy especial, a las familias, beneficiadas de este bonito proyecto. Y aquí empiezo entonces, también a dar las gracias. Darle las gracias, al gobierno anterior, al gobierno, el presidente Santos, en el cual se radicó el proyecto. Darle las gracias, en su momento, al señor alcalde, doctor Jorge Iván Duque Cardona, y al equipo de la Secretaría de Planeación, a la Secretaría de Planeación de ese entonces, a Juliana, y al arquitecto, Harold Eduardo García. Los concejales, que estuvieron apoyando este bonito proyecto, eran María Isabel y Sigibredo, en ese momento, avalando al alcalde, que hoy me acompaña, yo me pagué, doctor Betancur, por esa importante gestión, que usted también hizo, para lo que fue la adquisición del lote, y que luego empieza a consolidarse, todo este sueño, que hoy ustedes, que a todas las familias, pueden ver como una realidad. En el camino, muchas inquietudes. En el camino, se presentaron, muchísimas dudas. Estos son proyectos, de largo aliento, pero que hoy, se consolida como una realidad. Muchísimo trabajo, se dio aquí. Por eso, el agradecimiento también, al equipo de gobierno, de la administración municipal, porque se esforzaron, en las tres administraciones, para que este proyecto, saliera adelante. Y un agradecimiento, muy especial, y yo quiero hacerlo público, señor ministro, a los funcionarios, de la secretaría de planeación, que le colocaron, todo el empeño, de este proyecto. Porque a ellos, también hay que agradecerles, este bonito trabajo, y como ustedes lo mencionaban ahora, la selección de los beneficiarios, se hizo de una manera, muy transparente. Y ellos pueden dar fe de ello. A través del mismo, Ministerio de Vivienda, y con el operador, que es la caja de compensación familiar, de esas listas, de víctimas del conflicto armado, porque así fue en el municipio de Anserma, y de unas bases de datos, que se tenían en reunidos, se logró consolidar, ese número de 60 familias, que pudiesen llegar al feliz sueño, realizable, de tener su casa propia. Así que a ustedes, Dios les pague, Carlos, yo quiero que ustedes venga, para que saludemos al ministro, al gobierno nacional, bien pueda Carlos, y a su esposa, a los Nidia, bien pueda. Bueno, muy bien, ustedes representan hoy, a esas familias en Anserma, son 60 apartamentos, estaremos entregando 58, porque encontramos dos familias, que posiblemente tenían propiedad, entonces eso está en estudio, porque así es de transparente este proyecto, así es de transparente, la idea es que le queden a las familias, que en realidad lo necesitan. Entonces 58, Carlos, ¿qué se siente? Bien pueda. Estamos muy contentos con este maravilloso programa, con estos apartamentos, estamos muy orgullosos, estamos muy contentos, mejor dicho, no tengo ni palabras para decirlo, y agradecimiento al señor alcalde, al presidente, a todos los que nos ayudaron con este maravilloso programa. Aquí mismo, espero que tienen unas palabras para decirnos. Sí, pues. Buenas tardes a todos los presentes. No sé ni cómo empezar, de la alegría que embarga mi corazón, y a toda mi familia, por tan hermoso regalo. Gracias, mil gracias, al señor presidente Iván Duque, al ministro de vivienda, Jonathan Managá, al gobernador de Caldas, Luis Carlos Velazquez, al señor alcalde del municipio de Anterma, el doctor Alejandro Londoño, y a todo el comité organizado de este gran proyecto, que ha sido todo un éxito, y ha embargado de felicidad a 58 familias, que en un momento perdimos nuestras estadías, o nuestras propiedades, o a tener que salir desplazados, o por otros problemas más. Yo en nombre de todos los beneficiados, le damos gloria a Dios, y bendiciones a todos ustedes, porque hay que resaltar que estos proyectos son de gran ayuda, y de gran reconocimiento para nuestro municipio, con personas líderes como ustedes. La vivienda es lo primordial de cada hogar, porque muchos vivimos en viviendas prestadas, entre ellos nosotros, mi esposa, mi familia y yo. Tenemos grandes dificultades, porque es una vivienda que en tiempo de invierno, no cesa de enligarse, en cualquier momento. Así que hoy, estamos felices, y de nuevo, mi esposo, mi familia, y yo, estamos infinitamente agradecidos, por tan grandiosa hogar. En un momento, cuando vimos que habían postulaciones, mi esposo duró de hacerlo, pues no creíamos que íbamos a tener tan linda suerte. Hoy, yo le aconsejé que lo hicieran, así que hicieran 30 mil o más inscritos, podrían no lograr este triunfo. Y hoy lo logramos. Por eso, le pido a todos, a todos los que en un momento vamos a compartir estas lindas viviendas, un fuerte aplauso para todas esas personas que aunque... Para todas esas personas que han hecho esta gran obra, uno que también se dice, otro que se conoce. Porque hoy, con el corazón en la mano, podemos gritar que tenemos vivienda propia, gracias a ellos. Bueno, ya para terminar la intervención, no se vayan bien, porque yo quiero, señor ministro Consuvenia, que el exalcalde Jenny Betancur, que es muy comprometido con la causa, bastantes esfuerzos se hicieron en la administración anterior, para consolidar este proyecto, y ya que no los puedo acompañar, el doctor López Iván Duque, otro exalcalde que participó del proyecto, sea usted quien simbólicamente le entregue a esta bonita familia, las llaves de su nueva casa. Anunidia y Carlos Alberto, con gran beneplácito y alegría, les entrego las llaves del apartamento 504, para que lo disfruten. Gracias, gracias, gracias. Estamos inmensamente agradecidos, ¿sí? Alcándela. La comunidad que vamos a visitar acá, tenemos que aprender a convivir, a tener tolerancia, a cumplir los requisitos que existen para poder convivir acá. Acá hay que cumplir, porque tenemos deberes, porque como personas que estamos asignadas a esta vivienda, tenemos deberes, es lo más importante, cumplir los deberes, esperamos que entre todos, seamos solo una familia, de unidad, de responsabilidad, y de agradecimiento por este lindo regalo que nos ha dado Dios, y ellos, y todas las personas gestoras de esta obra. Alcalde, alcalde, felicitaciones, Luz Nidia y Carlos, la de ustedes, es la felicidad de estas otras 59 familias, de las 60, que hoy reciben su vivienda gratuita, pero también la felicidad de todo un país, que da testimonio, a través de ustedes, que estos sueños, sí se cumplen, que el gobierno del presidente Duque, cumple, y que cuando trabaje en las manos de las alcaldías y de las gobernaciones, logra soluciones extraordinarias, como estas 60 viviendas para tu municipio, pero 148, que entregamos en tres sitios distintos. Yo quisiera, para que sigamos con esta tradición, Estefanía, así como le dimos un aplauso a nuestros beneficiarios de Silos, y así como le dimos un aplauso a nuestros beneficiarios de UNE, que todos prendamos una vez más nuestros micrófonos, y aplaudamos fuertemente para celebrar este momento tan especial en Anselma Caldas. Claro que sí, señor ministro, que no puedo hacer este sueño cumplido, porque les voy a pasar con los programas del gobierno nacional en cabeza del presidente Iván Duque, pero ministro, tengo un invitado muy especial que acaba de llegar a Caldas, es el gobernador de Caldas, gobernador, bienvenido, también queremos escucharlo a usted en medio de esta celebración. Gobernador, está sin audio. Anselma cumplía 482 años, ya que estuvimos con esta hermosa comunidad, hoy regresamos a Anselma, aquí hay ministro, usted no se imagina la alegría, la cantidad de gente que hay, simplemente agradecerle por esa medalla a Patricio Sanfergénico a la mejor gobernación de Colombia comprometida con la vivienda, usted no se imagina el impacto tan positivo que esto ha tenido. Hoy estamos pues en Anselma, 60 apartamentos, 60 familias que para siempre van a tener una vida totalmente nueva, como usted muy bien lo decía, usted que ha sido experto en entender esta política y entender lo que para una familia significa no tener que pagar alquiler. Usted sabe que aquí en Caldas tenemos el sueño de generar 4.000 hogares nuevos entre vivienda, entre apartamentos y contarle que con el alcalde Alejandro de Anselma, ministro, estamos haciendo vivienda prefabricada, ya hicimos un recorrido maravilloso donde le llegamos a familias realmente necesitadas de diferentes veredas y este es un proyecto muy importante, ministro, yo quiero también contar a la comunidad de Anselma que el señor padre del ministro ha tenido unas complejidades en materia de salud en las últimas horas, así que desde aquí, desde Anselma, le vamos al cielo una oración por su querido padre, señor ministro, lo apreciamos mucho, estuvimos antier con su viceministro Luis, con Sara Piñeros, directora de vivienda rural, con la doctora Santos, directora de política de vivienda, así ministro, que este es su departamento, este es su hogar y gracias por estos y los otros regalos que le tiene para el departamento de Calda, reconocer el trabajo de Alejandro, las sesenta familias, los constructores, el honorable consejo de Anselma que ha acompañado a nuestro alcalde Alejandro en su plan de desarrollo que por supuesto también tiene la vivienda en primer lugar, así que yo le pido a estas sesenta familias desde el fondo del corazón un aplauso para el ministerio de vivienda y para el saludo. Muchas gracias señor gobernador por su intervención, de esta manera finalizamos este evento, esta celebración señor ministro que hoy le entrega vivienda gratuita a ciento cuarenta y ocho familias en condición de vulnerabilidad, esta es la prueba de que estamos convirtiendo a Colombia en un país de propietarios, que tengan un feliz día y nos vemos en una próxima entrega del ministerio de vivienda. Hasta pronto. Ministerio de vivienda, ciudad y territorio diez años, un ministerio joven pero grande.